No significa que la Volpe está seguro, sí firmó hasta el siguiente torneo del 2017, pero un contrato siempre se puede romper. Y el deseo de Ricardo Peláez y de la directiva de la América es Miguel el Piojo Herrera. Eso es una falta de respeto, Karim. ¿Cómo tú vas a contratar a la Volpe, que es un señorasazo técnico, y le vas a decir, vas a estar aquí, pero de verdad, quien queremos al Piojo no eres tú? La decisión la tiene la Volpe con su trabajo de aquí a tres meses. Te acabo de nombrar. Los jugadores tienen la decisión. Bueno, el equipo todo completo, incluido la Volpe. Si la Volpe gana el título del centenario, la Copa MX y hace un gran torneo en la Copa Mundial de Clubes, se queda el próximo torneo del 2017. Y si lo que gana solamente es la Copa MX, que tú me habías dicho cuando las chivas ganaron, que era una copita, una copita. Una copilla. Pues si gana la copilla nada más. Lo sigo diciendo, lo sigo diciendo. ¿Lo corren? Es una copita. ¿Lo van a correr? Miguel Herrera será el técnico Peloy. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!